reporte ciudadano buenos días para canal 84 el mundo garcía aquí en la plaza fiesta siendo hoy día 4 de septiembre del año 2024 en la ciudad mexical y baja california únicamente para hacer el comentario de estos vehículos que se encuentran indebidamente estacionados en este mercado como azul y se encuentra este vehículo rojo con placas de circulación nacionales y se encuentra este otro matiz con placa de circulación nacional es color azul los cuales ninguno de los dos porta su gafete o su tarjetón azul para encontrarse estacionado en el lugar azul y por lo que se ve parece que tienen tempecitos están llenos de tierra y hasta las llantas tienen basura alrededor los dos ahora llega una persona a bordo de este vehículo pica y me pregunta que interés traigo los vehículos y pues le manifieste que estaba mirando que están en azul únicamente es un gesto y sigo caminando pero esta persona miren bien se estaciona también en rojo en esta puerta de salida que imagino que ha de ser de emergencia de alguno de los comercios si pues entonces vamos viendo que está pasando aquí esta si está estacionada bien esta rap 4 color gris esta si está estacionada bien está en azul pero esta si trae su tarjetón azul esta si lo trae y los otros porque están indebidamente estacionados vamos viendo a ver las unidades de tránsito señor este mendivil director de la seguridad pública municipal y al jefe de tránsito o encargado de despacho quien se encuentra en lugar aquí en la plaza fiesta aquí en la plaza fiesta enfrente de lo que es el letrero que identifica la plaza fiesta este es mi reporte por el momento este compañero bravo y demás compañeros reporteros así mismo el público en general buenos días buenas tardes y seguimos en contacto con la plaza fiesta